Hola cineastas, estamos en el booth de Flotec. Estoy aquí con... Mi nombre es José María Noriega, soy el director comercial de Flotec y estamos aquí para servir a toda la comunidad de cine. Flotec es una empresa internacional de iluminación que tiene 20 años de trabajar en el mercado de cine, video y televisión. Hemos hecho innovaciones tecnológicas muy importantes y una de ellas es la que estás viendo ahorita aquí. Que es el CineLight Long Throw. Es una luminaria de estudio que tiene una potencia de alrededor de un 30% más con respecto a todas las luces que se han estado utilizando en producciones de series, en producciones de televisión, en producciones de cine. Cuenta con un sistema de control de temperatura de color que te permite de manera creativa utilizar tanto la temperatura de color de tungsteno como la temperatura de color de luz de día. Y en este caso la línea CineLight viene acompañada de una serie de modificadores de luz que son muy necesarios para los cineastas. En este caso estás viendo las cortadoras que te permiten dividir y cerrar los ángulos de iluminación. Por otro lado tienes los Honey Crates que son modificadores de luz que dirigen la luz en ángulos muy específicos. Y por otro lado tenemos las linternas y los softboxes. Básicamente esta es la oferta que tuvo Flotec tanto en la NAB como en CineGear en Hollywood y en este caso en la gran expo de cine, video y televisión. ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué es mejor usar una LED profesional? Pues mira, qué bueno que haces esa pregunta, es muy buena pregunta. El ahorro energético, la sustentabilidad, la frescura con la que tú iluminas al talento se logra a través de la tecnología de LED. Pero no todos los LEDs están diseñados para la creación cinematográfica. En el caso de Flotec, Flotec tiene los LEDs que yo consideraría como que son los diamantes que te van a producir un color de luz blanca pura que ayuda a realzar al talento que es para lo que está hecha la luz. Mira, los productos de Flotec empiezan alrededor de mil quinientos dólares hasta cuatro, cinco mil o seis mil dólares. Son los productos que están a la mitad de precio de lo que la competencia internacional cobra. En México tenemos una red de distribución muy amplia que incluye escape audio, incluye a Viewhouse, incluye a Burst, incluye a Tecnomérica, a videoservicios. O sea, casi todos los participantes de la gran expo de cine, video y televisión, Icron por supuesto, son parte de la red de distribución de Flotec. Adicionalmente existen casas productoras que tienen los equipos para renta, por ejemplo, Quarry Estudios ya es una empresa que tiene los equipos de Flotec para todas sus producciones. Flotec se ha distinguido por ser un innovador tecnológico. Una de las características más solicitadas por parte de los cineastas es utilizar una luz blanca pura de espectro completo. En el caso del CineLight de Flotec, la luz blanca de Flotec es la más pura que hay en este momento. Es mucho mejor que la luz mezclada de los colores RGB. ¿Por qué? Porque usamos exclusivamente luz blanca pura en nuestros LEDs. El índice de reproducción cromática está arriba de 97.7 y el TLCI, que es el índice de reproducción cromática para la televisión y el cine, está alrededor de 97.7 y 97.8. La luz blanca implica en términos de uso para los cineastas una luz que te permite reproducir perfectamente las facciones, los colores de tu set o los mismos fondos que puedas tener en un stage. En Instagram, Flotec. En Twitter, Flotec. En Facebook, Flotec. Es muy fácil llegar con nosotros y estamos para servirlos. Muchas gracias.